Digan lo que digan, eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos, eres un en un millón, no hay comparación, como tú no existen dos, como tú no hay dos, los expertos dicen que nuestra música es música progresiva, lo grande.